Música Allá está Cosú con Gorbea con Ponce y allá quedó Frist en la tercera Se va a alargar Vivala por el 8.40 a la tarona Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli Claudio Rota se va a leer la cuerda, mira Resola que bien que le cortó al Terrible Pero el Terrible le acelera por el medio, que linda lucha por el segundo puesto Claudio Rota marca el rumbo y la diferencia, viene hacia la curva 4 Mira lo a Resola, mira lo a Resola que ya lo pasó Ezequiel Rota Pero Ezequiel Rota lo vuelve a buscar otra vez, ya se arma una carrera Y vos dirás yo te voy a pasar por acá, si yo por acá le dice Resola Gran tijera de Johnny Resola para pasarlo en la salida de la dosis Está segundo, pero le seguirá, en la punta es otra historia En la punta marca Claudio Rota, una lucha tremenda, Resola lo aguanta A Ezequiel Rota, después viene Ponce, después viene Cosú El puntero en la recta puesta Pocetécnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias Ah que agarrido que es este pibe que le tira otra vez a Resola por adentro en la curva 4 Pasa Claudio Rota, cumple otra vuelta, ahí le quiere apoyar el auto Pero Resola acelera, que bueno lo de Johnny, que bueno lo del terrible Que lucha por el segundo puesto, tremenda Ya le sacó una recta de ventaja Claudio Rota que va a la 3 Que viene para la 4, anótalo al ruso para esta noche Entra en la última vuelta de carrera Otra vez a la carga Ezequiel Rota, de Johnny Resola Y Johnny acelera, le tira Ezequiel y le corta Le corta Resola, otra tijera más Cuánta tijera vas a hacer Johnny, cuánta tijera Ahora Ezequiel Rota por afuera Es el segundo, viene Claudio, viene Claudio No, no Claudio Rota, acá está la definición Segundo, Ezequiel Rota En los metros finales Pudo con Resola Ha ganado la familia Rota Pero créame Que la lucha por el segundo puesto Fue de lo mejorcito de la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!